Hola queridos trableros, ¿cómo andan? Bueno, no vamos a hacer un video de viaje esta vez pero vamos a hacer un video que les va a servir muchísimo porque cuando no se puede viajar, se ahorra para viajar y si tenés que comprar cosas, esta es una muy buena forma de... Esperenme un segundo ¿Quién es? Ah, sí Listo, muchas gracias Llegó justo, justo para la presentación Como les decía, esta es una muy buena forma de ahorrar si necesitas comprar tecnología o productos como celulares, cámaras, cosas de electrónica comprar en Amazon te va a resultar muy conveniente Antes que nada, quería decirte que si me estás viendo desde Argentina los precios que vayamos viendo durante todo el video vas a tener que sumarle los distintos impuestos que hoy en día tiene nuestro país es decir, un 30% más por compra de tarjeta al exterior y además, hoy, septiembre, octubre de 2020 un 35% extra que es a cuenta de ganancias o te lo reintegran, digamos, a fin de año Ese 35% lo podés tener en cuenta o no porque al final de año te lo van a devolver pero hoy lo tenés que pagar Y si no me estás viendo de Argentina los precios que vayamos viendo van a ser finales a excepción de que tu país tenga algún tipo de impuestos por compras en el extranjero Vamos a ver el notebook así te muestro paso a paso cómo crear una cuenta y cómo comprar Lo primero que vamos a hacer es abrirnos una cuenta en Amazon.es ¿Por qué punto es? Porque justamente al ser de España está en español pero vos podés abrirte una cuenta en Italia, Alemania, Reino Unido donde vos quieras ya que Amazon tiene jurisdicción en casi todos los países de Europa Lo que te sirve es comparar los precios en las distintas páginas porque por ejemplo no vale lo mismo un iPhone en España como en Italia puede haber diferencia de euros y bueno, si te conviene, hacé la cuenta en la que te convenga según el producto que estás buscando Entonces, como te decía, lo primero que vamos a hacer es crear una cuenta nueva vamos a ir a la parte de arriba donde dice registrarse y vamos a poner un nombre, un correo electrónico y una contraseña Seguramente te va a dar para validar a través del correo electrónico o a través de un celular y una vez que valides la cuenta vas a poder empezar a comprar Una vez que tenemos la cuenta creada vamos a ir al buscador de Amazon y vamos a buscar justamente el producto que estamos necesitando En este caso vamos a hacer la prueba con un Xiaomi Redmi Note 9 Una vez que vamos a aceptar la página de Amazon nos muestra todas las opciones disponibles pero no todos los productos llegan a América Así que para eso vamos a tener que tildar una serie de opciones que te muestro a continuación Las tres opciones se encuentran en la columna izquierda de la pantalla y el primer paso es el de elegir un departamento En este caso elegimos el de móviles que pertenece a los teléfonos celulares La segunda opción que tildamos es envío internacional elegible Y por último tildamos Amazon.es De esta forma nos aseguramos que el vendedor sea el mismo Amazon y ellos mismos también se encargan del envío Lo hacen a través de un correo privado En el caso de Argentina es DHL quien se encarga de que el producto llegue hasta la puerta de tu casa Una vez que tildamos estas tres opciones ahí tenemos todos los productos que podemos elegir sin problema Sabemos que la primera opción es la recomendada por Amazon ya que es el producto más vendido Hacemos clic Y una vez que entramos al producto comprobamos que sea lo que realmente estamos buscando Vemos las características Podemos también elegir otro color u otro modelo y lo añadimos a la cesta Una vez que ya se encuentra en la cesta podemos seguir comprando o comprar el producto directamente Lo primero que hay que seleccionar es la dirección de envío El segundo paso es elegir la opción de envío Como te comenté previamente hay una sola en este caso ya que Amazon se encarga de hacer el envío a través de un courier privado o de un correo privado El tercer paso es elegir un método de pago En mi caso, como verás ya lo tengo previamente cargado pero si no tenés ninguno vas a tener que crearlo Las opciones de pago son por tarjeta de crédito o débito y también te da la opción de pagar a través de una cuenta bancaria o cheques de regalos de Amazon En mi caso voy a elegir pagar con tarjeta de crédito para poder abonar el producto cuando vence la tarjeta Si ya contás con el dinero podés optar por la opción de débito que de esta forma automáticamente te va a descontar el dinero de tu cuenta bancaria Llegando al final Amazon te va a pedir una identificación para los permisos aduaneros y en el caso de Argentina tenés tres opciones DNI, Quill o el pasaporte Ahora sí, llegamos a la parte final y vamos a ver que te da la opción de pagar en euros o en pesos o en la moneda de tu país Si lo hacemos en euros vamos a ver que la tarifa se desglosa y además de los productos vamos a ver el costo de envío y los depósitos de tasas de importación En estos depósitos de tasa de importación Amazon cobra un estimativo En el caso que sea mayor el cobro por parte del país que recibe el producto Amazon se hará cargo de esa diferencia Si es menos te reintegran la diferencia en el medio de pago que utilizaste Una última cosa a tener en cuenta Por lo general comprando dos productos el costo de envío se achica considerablemente Por eso es importante hacer la prueba con un producto de menor valor En este caso vamos a hacer la prueba agregando un cablecito a la compra de este celular para ver si se achica el costo y de paso nos traemos un cable extra Cerramos esta pestaña y volvemos a ingresar en el panel de búsqueda y ponemos cable cargador SIAOM Obviamente hay que tildar los mismos tres parámetros que usamos anteriormente Una vez que aparecen los cables que podemos comprar vamos a elegir uno bien bien barato para hacer la prueba Vamos a elegir este de 6 euros lo añadimos a la cesta y vamos a ver en cuanto nos queda el importe final En este caso el costo termina aumentando así que no nos conviene Ahora vamos a hacer la búsqueda con un iPhone 11 y en este caso vemos que Amazon nos elige uno acá vemos Amazon Choice porque tiene un lindo descuento Lo elegimos vemos que acá el producto tiene distintas variantes nosotros lo vamos a dejar tal como está lo añadimos a la cesta y acá podemos ver el precio que tiene en este caso cuesta 95 mil pesos ya con el envío pero como les dije anteriormente vamos a hacer la prueba con el cablecito en este caso vemos que si funciona con el cablecito pasamos de 95 mil pesos a 93 mil 800 no solo reducimos el envío 1200 pesos sino que además nos traemos un cable bueno tableros acá terminamos les voy a dar una ayuda más les voy a dejar tanto en los comentarios como en la descripción del video algunos productos que están comprando los argentinos y que está muy barato comprarlo en Amazon directamente seteado con el envío internacional elegible el Amazon España todo todo para que vos le hagas click directamente y lo compres así sin hacer ningún esfuerzo extra si lo haces a través de estos enlaces que te voy a dejar acá abajo me ayudas a mí a mantener este canal y a seguir ahorrando para mis próximos viajes dejamos acá espero que pronto podamos volver a viajar y que hagamos nuevamente videos de viajes que termine de una vez por todas esta pandemia nos vemos como siempre en el próximo video nos vemos y nos vemos